Amigos y amigas, disculpad la bajada en la cadencia de los últimos vídeos, hemos tenido la atención desviada en los últimos meses, pero esperamos que ahora en verano podamos recuperar de nuevo el ritmo. Mientras que preparamos los próximos vídeos, que os adelantamos van a ser del DCEU, hoy vamos a hablar del último proyecto del principal responsable del universo expandido de Warner. Por supuesto, hablo del Ejército de los Muertos, la última película de Zack Snyder, estrenada hace cosa de un mes en Netflix. Ahora que no tiene al Imperator Supremo detrás entrometiéndose y soplándole en la nuca, ¿será capaz de deleitarnos con una buena película? A pesar de su título, el Ejército de los Muertos no tiene ninguna relación con el universo zombie de George Romero. No es una continuación de sus películas ni tampoco del remake que hizo Snyder hace años. Es un universo nuevo. La historia nos cuenta el inicio de una nueva plaga zombie en la ciudad del pecado, Las Vegas. Sin embargo, esta vez y sin que sirva de precedente, el gobierno de Estados Unidos está rápido de reflejos y logra contener la infección. Tantas temporadas de Walking Dead han debido servir para algo. Aparte que estos zombies no son capaces de hacer castellers como en Guerra Mundial Z. Las Vegas se convierte en una tierra de nadie amurallada mediante containers para que nada ni nadie entre o salga de ahí. Como guinda del pastel y para acabar con la infección de una vez por todas, el gobierno de Estados Unidos decide lanzar una bomba nuclear sobre la ciudad. Es la única forma de asegurarse. Cuando apenas quedan unos días para el lanzamiento del Pepinaco, Tanaka, el dueño de uno de los casinos de Las Vegas, contacta con nuestro protagonista, Scott Ward. Scott es un soldado veterano y superviviente de la debacle de Las Vegas que es contratado por Tanaka para entrar en su casino y sacar de ahí 200 millones de dólares a cambio de la nada despreciable suma de 50 millones. Scott procede a reunir un equipo para hacer una de Ocean's Eleven, pero con menos ingenio y más zombies. ¿Cómo definir el ejército de los muertos? Podríamos decir, por ejemplo, que sería como mezclar el amanecer de los muertos con Aliens el regreso y una película de robos, pero quitando todas las cosas que las hacen buenas. Y el resultado de la suma es... Un enorme montón de mierda. ¿Quieres hacerme el favor de dejarme acabar? Seamos sinceros, el género zombie está trillado, muy trillado. Y conseguir innovar es bastante complicado. A lo largo de los años se ha intentado de todo, desde cambiar el tono hasta darle una vuelta de tuerca. Normalmente se limitan a repetir lo mismo de siempre con alguna pequeña variación. Y eso es exactamente lo que hace Snyder en esta película. Lo mismo de siempre. Intenta hacer algo nuevo mezclando ideas, pero no las aprovecha. No tienes los planes ingeniosos y los reveses que suceden en las películas de robos. Aquí ejecutan el golpe prácticamente como lo habían ideado. Luego surgen otros problemas, pero no cambia para nada el desarrollo del plan. Respecto de las películas de zombies, no tienes la tensión casi constante, salvo en momentos muy contados. Tienes una ciudad entera llena de muertos vivientes como es Las Vegas, y llegar hasta un casino en concreto se convierte en una pequeña inconveniencia en lugar de ser un recorrido angustioso. Incluso lo que podríamos considerar nuevo en esta película, que es el concepto de un tipo de zombie inteligente, capaz de correr y de usar herramientas, está también totalmente desaprovechado. Creo que ya ha habido otras películas y cómics que lo han hecho y me parece que con más acierto. Aunque se le tiene que reconocer a esta película, el tener un zombie mezcla de caminante blanco y Batman. En general, esta película consigue desaprovecharlo prácticamente todo, incluso escenas que se escriben solas. Por ejemplo, uno de los miembros de la banda tiene una sierra circular que en los títulos de crédito usa para hacer cenar zombies. Cuando se preparan para el golpe, este tío se lleva la sierra con él. Como espectador, esperas que más adelante y por el nivel de gore que exhibe la película, haya una escena súper chula en que el motoserrator se lía a hacer cenar zombies como quien corta fiambre, ¿verdad? La usan solamente para abrir un boquete en una pared. No hay razón para hacer esto, salvo que quieras concienciar al público en el uso responsable de las herramientas. La sierra circular hay que usarla así y no así. En otro momento de la película se menciona que muchos de los zombies de Las Vegas se han deshidratado de mala manera, quedándose como esqueletos resecos pero que cuando llueve, las raras ocasiones en las que llueve en el desierto de Nevada, vuelven a moverse. Como espectador, piensas que en otro momento de la película empezará a llover, los cadáveres resecos se moverán de nuevo y nuestra alegre banda tendrá un problema serio, ¿verdad? Parece como si se hubieran propuesto hacer todo lo contrario a lo que el espectador pudiera esperar. No estaría mal si no fuera porque lo sustituyen por nada. Te sorprenden no sorprendiéndote. Bueno, miento. Te sorprenden con los fallos de guión. Madre mía, qué puñetero despropósito todo y para lo increíblemente simple que es la historia. Necesitaría un vídeo solamente para contabilizarlos todos, pero puedo comentaros algunos de los más importantes. Obviamente, lo que vienen ahora son spoilers, aunque para la historia que cuentan, no es una gran pérdida conocerlos de antemano. La mayoría de ellos los ves venir a kilómetros de distancia. El peor fallo de guión es sin duda la revelación del auténtico objetivo del grupo, que no es robar el dinero. Como si alguien no fuera a sospechar de ello en el momento en que Tanaka pone a su matón principal como carabina del grupo. Lo que realmente quería era una muestra de sangre de un alfa, uno de esos zombies inteligentes, para básicamente lo mismo que quiere Umbrella el virus T, G, H y demás mierdas en Resident Evil. Crear el arma biológica definitiva. Si eso es así, ¿por qué no decírselo al grupo y ahorrarse el numerito del helicóptero? Nada más entrar en Las Vegas se encuentran con una pareja de alfas. La misión habría tardado 5 minutos en cumplirse, habrían cogido la muestra de sangre y habrían estado de vuelta para la merienda. Si no quería Tanaka que luego lo fueran contando por ahí, siempre podían matarlos después de la misión y decir que tenían la temperatura baja. En el inicio establecen que los guardias de un campo de refugiados pueden acabar con quien quieran de manera impune simplemente diciendo que esa persona tenía la temperatura muy baja, uno de los síntomas de estar convirtiéndose en zombie. Si unos guardias de Mier pueden salirse con la suya con eso, ¿cómo no va a hacerlo un pavo con contactos en el ejército de Estados Unidos? De hecho, la escena en la que se ve a Tanaka con un grupo de generales implica que ciertos estamentos del ejército quieren la muestra y están metidos en este asunto. ¿Para qué molestarse con mercenarios que pueden resultar cabos sueltos cuando puedes enviar a un equipo de Delta Force que no va a soltar ni pío? O sea, ¿vosotros lo entendéis? Claro que si los que orquestan el plan son los mismos genios que al principio de la película lanzan alegremente a soldados en paracaídas sobre una ciudad tomada por zombies, no me extraña nada este plan de Mier. ¿Por qué hay gente que cuando es mordida se transforma en zombie en cinco minutos, otros en unas horas y a otros les da tiempo a irse de vacaciones a Punta Cana y volver? Si la caja fuerte es de Tanaka, ¿cómo es que necesitan a un cerrajero para abrir su propia caja fuerte? ¿No les puede dar la combinación o algo? ¿Por qué no les cuenta lo de las trampas de Dungeons & Dragons que tiene frente la caja fuerte? ¿Esperaba matarles con ellas? ¿Cómo al final de la película llega el rey de la noche al edificio antes que los protagonistas cuando él va a caballo y ellos en helicóptero y llevándole ventaja? ¿Por qué la chica que muere al principio a causa del carabina no advierte al grupo que ha sido por culpa de él antes de que la devoren los zombies? ¿Por qué nadie va a ayudarla? Si los zombies son inteligentes, ¿por qué su táctica siempre es cargar adelante? Parece que solo el zombie karateka sepa esquivar de manera eficiente. ¿Cómo es que siendo muertos vivientes los zombies pueden tener hijos? A los zombies les funcionan, ya sabéis, las partes íntimas. ¿Por qué hay zombie-nators? En algunos vídeos hablan de que la plaga zombie en esta película proviene del Área 51 y que es de origen alienígena. Se supone que esas luces que se ven al principio de la película son ovnis. ¿Los zombie-nators son parte de esa idea? ¿Lo que mierda significa esto? ¿Lo están reservando para una secuela? ¿Cómo no? Ya que Snyder no parece que vaya a seguir con el DCU, ¿se quiere montar su universo cinemático de zombies? Vale, fin de los spoilers. Para tener una historia tan calamitosa y ser una película de acción salvaje intentan muchas veces ponerse en plan dramático, pero incluso esos momentos están forzados y fallan estrepitosamente. Zack Snyder parece que haya acabado creyéndose lo de ser un director visionario que dicen en muchos trailers de sus películas y, francamente, parece creerse más inteligente de lo que realmente es. ¿Pasa lo mismo con Sucker Punch? ¿Quieres hacer una película de un grupo de mujeres jóvenes vestidas de forma sexy machacando todo lo que se les ponga por delante? Hazlo, tío, pero no pongas excusas. ¿A qué vienen todos esos desencuadres constantes en la película? ¿Se ha cansado Snyder de que se burlen de su cámara lenta y ha decidido convertirse en el niño de los desencuadres? ¿Hay algo que esta película haga bien? Bueno, algunas cosas están bien. Las escenas de acción tienen sus momentos y la secuencia de créditos del principio hace una labor estupenda a la hora de resumirte la historia hasta ahora, aunque no entiendo lo de los momentos con las fotos. De hecho, la historia que te cuentan ahí, la huida de varios de los personajes principales de Las Vegas cuando surge la plaga zombie, me parece que hubiera sido mucho más interesante que lo que cuentan en esta película. También quiero destacar la escena en que tienen que cruzar con cuidado un pasillo lleno de zombies echándose una siesta. Los zombies, no los personajes. Pese a la cantidad de fallos e incongruencias que tiene, esa escena genera cierta tensión de la que carece el resto de la película. Mi conclusión es que El ejército de los muertos es una película totalmente olvidable. Es una historia de zombies totalmente mediocre y digna de haber sido realizada por un equipo novato. Pese a sus limitaciones, Zack Snyder podría haber hecho algo mucho mejor que esta medianía. Podéis hacer como que no existe, yo ya lo estoy haciendo. No tengo ninguna prisa por ver lo siguiente que nos reserve este universo cinemático de zombies. ¿Valoración final? ¡Mierda! 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 Gracias.